Vean gente, así es un agual gente Para que se clechen como es un agual Vean la cara Y el greñerote que trae gente Vamos, ¿qué va a hacer? Señor, si puede entendernos todavía Hacían que esté transformado Cuidado, vamos, vamos Buenas ¿Y para qué trae ese lazo? Pues lo acabo de agarrar ahorita ¿Agarra usted el agual? Lo embolse Ahorita lo voy a quemar Oye, nos da chance de grabarlo, oiga No, 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 no ¿Qué no entienden? ¡Ahora no va a hacer riscote, oiga! Está tirando ladrillazos, bueno mames Acá está el agual Ya lo vamos a ayudar, amigo Vea, tranquilo, amigo Mira 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 Nos va a rodear, gama Este poquito para atrás, gama Sí, ahí está Gíralo ¡Eh! Si no sabrá que estamos aquí, gama Perras de un agual No te arrimes, güey Mira, tiene, no sé qué Mira, gente El agual Gracias por estar aquí en la transmisión Ayúdanos a compartir, vato Mira ¡Ah, la bestia! Loco Mira, gama El greñerote que trae ¡Ay, güey! Pase para acá, güey Vean, gente Así es un agual, gente Para que se clechen Cómo es un agual Vean la cara Y el greñerote que trae, gente Vamos, gama ¿Qué va a hacer? Señor Si puede entendernos todavía Así que esté transformado Cuidado, güey Vamos, vamos, vamos Señor No te le acerques mucho, güey Si no se entiende Mira, como viene, gama No te le acerques No te le acerques No esté por acá ¡Dios, güey! Si viste, es como de un brincote, gama Señor Si no se entiende Vean, gente Es un señor ¡Aguas, güey! ¡Vamos, aguas! ¡No mames, güey! A ver, acércatele A ver, acércatele, gama Y yo te grabo A ver si no te hace algo ¡No, mi madre, güey! Gente, pues A ver, acércate Pero Ya se ve que va A medida de transformación ¡Hable! No tiene miedo, güey No, no tiene miedo, güey No te haya No le quiero hacer daño, gama Señor Si no se entiende todavía Mira, checatele pelote, gama Ya se está a medida de transformación, rosa Ten cuidado A ver, acércate, enfrente Vamos a ver si te hace un manotazo o algo Espérame Señor No le quiero hacer daño, señor Mira, güey No, yo que sí siente, güey, güey Es que es un... Vean, mira Gente, un agual Aquí en la sierra de Durango ¡Ay, cabrón! ¡Mira la cola! ¡Trae cola, güey! ¡Sí, viste! No vi, güey Aquí se había quedado en el video ¡Trae cola, güey! ¡Mira! Ya, gente Ya se está transformando Aquí en agual completamente Aquí lo tenemos de cerquita, rosa Para que se clache ¿Me puede entender? Ahorita yo lo vi Que estaba caminando en cuatro patas, gama El tío Lo hace como toro ¡Ay, Dios mío! Gente, fíjense en la cara Como es un agual Y aquí está Y todavía no está No está completada su transformación Déjame Si lo puedo grabar de cerquita, güey Ya, le acércate Mira, güey Le tiene miedo a la chichada ¡Vean, gente! Mira, gente Tenemos aquí un agual A media transformación, raza, eh Cerquititas el agual, gente Mira nada más ¡Mira el pelote, gama! Vamos a esconder aquí, güey Atrás de los maizajes A ver qué hace el agual Ahí, déjalo ver Ya se va, güey Ahora que le echo la luz, güey Míralo Mira Güey, vega, gama Ponle el agual ¿Quién sabe, güey? Vamos a rodearlo, güey ¡Ven, mira el agual, gama! Gente, el agual Gente, ahorita No traía todo ese pelo Lo encontramos al inicio de su transformación Ahorita ya trae pelo y trae cola, güey Mire, echa la luz, gama Porque la gente lo vea Está viendo aquí el agual No sé dónde va ya Con un zoom Miren, banda La luz ¡Buenas! ¿Qué están los guantes aquí? ¡Buenas! ¡Buenas! Estamos grabando, güey No, 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 vámonos Con la chingada ¡Señor! Es de propiedad privada ¡Vámonos! ¿Qué están aquí? No, no, no venimos a los maizajes ni nada A las que vimos aquí un animal raro Señor Por eso Pero es propiedad privada aquí A ese Si hay algo aquí Pero yo ya lo tengo embolsado ¿Qué es? Algo que pues no les puedo decir Ya se comió mis cuatro chivas Señor ¿Qué? ¿Y si podemos andar aquí o...? No, 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 no ¿Qué se comió esos cuatro chivas? Mire, la mera neta Nosotros grabamos paranormal A ver, cuéntanos aquí ¿De qué se comieron cuatro chivas? Pues se me lo subió Es una cosa grandota ¿Cómo es? Tiene una cabeza como de marrano Dame cuatro patas O sea, en dos Con una humana Gírala ¿Y para qué trae ese lazo? Pues lo acabo de agarrar ahorita ¿Agarró usted el nahuá? Lo embolsé Ahorita lo voy a quemar Oye, ¿Nos da chance de grabarlo, oiga? No, no, no Pero, ¿Dónde lo tiene, oiga? Señor, ¿Dónde lo tiene? Pero tengo allá donde... Ahí por donde está mi rancho, y por allá Ahí por donde está todo el rollo Pero ya no quiero que anden grabando, por favor ¿Sí? Es más allá, vámonos Vámonos Yo les quiero tirar un piedadón, ¿eh? ¡Vámonos, vámonos, vámonos, señor! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos! Señor Oiga, venimos tranquilos Que no entienden ¡Vámonos el riscote, gama! Está tirando ladrillazos, güey, no mames Señor Nomás queremos grabar el nahuá de cerca No, 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 vámonos Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Tiene que los bolsos también, como a esa cosa Mira Vámonos Aguantito, vámonos, va a tirar ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, güey! ¡Vámonos, vámonos! ¡Señor! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Nomás damos la chance de grabar el nahuá de cerca! ¡No, ya vente, güey! Les voy a meter un plomazo donde los vea, eh ¡No, pues ya mejor vámonos, gama! ¡Oh, ya nos vamos a retirar, jefe! ¡Gama! ¡Aca está, el nahuá! ¡Vámonos, vámonos! A ver, muevele, gama Te cuido Cuidame, cuidame Mira, güey, se ve Me tiró una mordida, güey Mira, mordió la garra, güey El pelo, mamá Mordió la garra, güey, no manches, güey A ver, espérate Un nahuá, gente, lo atrapó el campesino Entonces hay que tener cuidado con el campesino No nos vaya a salir por allá Lo queremos ayudar, güey Mira, güey, tienen las heridas donde le pegó el nahuá, güey ¿Ya viste, güey? El campesino Mira, güey, aquí se le ve el nahuá, güey Mira, mira, se le ve el nahuá Mira, ¿cómo? Gente, si son nahuáles, gente, mira Mira, güey, ya se me vio, güey Mira, güey, déjales amarro los pies, güey Porque tiene amarrados los pies, güey Ya lo vamos a ayudar, amigo Mira, tranquilo, amigo Mira, Cristian A ver A ver, está descalzo, venga, mamá Le podemos grabar el rostro, oiga No, no vaya a venir el campesino, Cristian Ya se está parando Vamos a cortar la transmisión ya, amigos Para ver que dialoguemos con el señor Y si podemos hacernos amigos de él Porque ya ven que ellos son brujos Ellos también son brujos, son personas Igual que nosotros Ya se le ve ahí la... Señor No te acerques mucho, Cristian Ah, te estoy lastimando el pie, Cristian, mira No, ya no hay que molestarlo Nosotros le vamos a ayudar, Cristian Señor No, pues ya vamos a ver que se vaya mejor No, señor Anda, aguanta, guay, vamos